Ahora, se los voy a publicar a más tardar hoy para que el fin de semana sin falta y sin pretextos lo vayan completando lo que vayan teniendo. Por lo mismo, lo que hacemos cuando abrimos el protocolo para entrega de tesinas, ahí está todo. Digo, tampoco no es de que ya lo leen y ya no tratamos y hasta lo que entreguen, pues no. O sea, claro que por eso les insisto, si hay dudas, si hay algo que no quede claro, si por ahí algún comentario, lo que sea para esclarecer, con todo gusto. Pero esta es la guía. Es así como el mapa para guiarnos, para poder orientarnos y entonces hacer las cosas bien. Entonces, en base a esto, por eso les digo, si por decir algo, ¿no? En el avance que les ponga, aquí está ya en la entrega para su entrega de avances de tesina. Si dice, pues tiene que tener los objetivos, tiene que tener la hipótesis, tiene que tener esto y por lo menos tantas cuartillas. Eso es lo que se tiene que entregar. Pero no significa que tenga que estar impecable y bien redactado y todo ya como para entregarse y publicarse en un artículo científico. Pues no, yo entiendo también que probablemente hay que estar practicando, por eso hay que pulirlo, por eso tengo que leerlos, necesito que ustedes me retroalimenten para ya yo personalmente a todos y a cada uno de ustedes. Ah, mira, hiciste una redacción estupenda de tus objetivos, tienes el general y los particulares, pero tu hipótesis no está clara. Lo estás redactando como si fueran objetivos. O sea, es un ejemplo nada más, nada más se los comparto así como, y a cada uno le voy a dar su retroalimentación. No importa que esté todo mal hecho, o sea, es un avance el primero. Claro que el segundo, en teoría, pues ya va a estar más orientadito, casi, casi, casi terminando su trabajo. Pero no se preocupen, los voy a ir orientando en el transcurso de las sesiones, también por eso lo que me interesa es por si quedan dudas lo que sea, o porque, oiga, profe, es que en el protocolo dice que cómo referenciar y que la bibliografía esto y que el otro. Ah, ¿cómo de que no? A ver, vamos a ver ejemplos y vamos a ver, no sé, por ejemplo, ¿no? Otros trabajos publicados o de su servidor o de quien sea. Y, ah, mira, pues aquí se hizo de esta manera, por esta razón, porque se solicitó, porque el formato decía, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, el día de hoy, nada más recapitulando, les subo, más bien, les publico el apartado para que me vayan subiendo su trabajo a más tardar el martes. O sea, no significa que se esperen hasta el martes, ya lo saben. A menos que ya lo tengan y que nada más estén viendo detalles y que me manden correos, oiga, profe, tengo duda con esto, está bien redactado el objetivo, no sé, cositas así. Ah, ¿cómo de que no? Claro que sí, déjame revisarlo. Ah, está bien, perfecto, entrégalo. O si le ponen más de lo que se solicita, también se puede, sí se vale, yo no digo que no. Ah, ojo, atención, por eso siempre hago hincapié. Mientras esté cumpliendo o se esté cubriendo lo que se les esté solicitando, lo que esté adicional, lo que esté anexado, que esté de más, está muy bien. Por mí no hay ningún problema ni en ninguna otra parte, pero siempre que se cumpla con lo que se les está pidiendo. Bueno, pues entonces, creo que había unos comentarios, según recuerdo había visto, pero sí me acuerdo muchísimo de Carlita, que nos dijo eso precisamente, ah, pues aquí está precisamente, esclerosis, bueno. Pues entonces, si no hay dudas, si les parece, vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado pendientes de nuestra presentación de la última vez. Y, bueno, la epistemología, digo, ¿alguien me puede confirmar si ya se ve, por favor? Sí. Excelente, pues muchísimas gracias por la confirmación. Ya sabemos, ¿no?, que todo lo que está ahí afuera, que todo lo que nosotros podamos percibir es información. Esa información, claro que necesita ser tratada, necesita tener ahí un proceso por el cual nosotros estemos elaborando, pues un discernimiento, un entendimiento, que para eso también tenemos el uso del método científico, que nos ayuda para... Es un filtro, al final de cuentas, es lo que les digo, es una herramienta y se acabó. Ya a quien le quiera dar tintes de maneras de hacer y de pensamiento y de que hay que creer en eso, ya son opiniones. Acuérdense que las opiniones pululan. Cualquiera que tenga la capacidad de expresar lenguaje, hablado o escrito, pues puede emitir opiniones, pero no significa que sean verdad. Digo, es por eso que todos defendemos el derecho a la libre expresión y es correcto, es sano y la discusión también. Pero claro que mientras sea total y completamente seria y académica. Porque es lo que les decía, por ejemplo, alguien que solamente si estás en desac... Y ahí abundan ese tipo de personas, se los digo por experiencia y no me dejarán mentir, yo creo que también a ustedes les ha pasado. O les pasará, o les pasa. Sucede que no puedes diferir, no puedes disentir un poquito con alguien que piense distinto que tú. Porque se ofenden, se insultan y no, ¿cómo puede ser posible que pienses así? Que ve nomás, te crees estudiado, que tú profesionista, que quinesióloga, quinesiólogo, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de argumentos, ojo, cuando ya los empiezan a escuchar, que se los están arrojando a ustedes, ustedes tienen que interpretarlo como, ah, yo ya gané. Este fulano, esta fulana, esta persona, lo que sea, con la que me estoy comunicando, no tiene la capacidad de debatir, de argumentar con datos, con información veraz, auténtica, que sea verificable, o por lo menos que tenga sentido y que sea lógica. Porque lo único que me está haciendo es arrojándome argumentos, a esto le denominamos en locución latina, ad hominem, ad hominem. ¿Qué significa esto? Argumento en contra de la persona. Homos, de hombre o persona. Entonces, cuando alguien los insulta y solamente se defiende o se justifica al estarlos insultando y diciendo groserías, que si no sabes, eres un ignorante, que ve nomás, no está aportando nada a la discusión, solamente insultos, groserías y tonterías. En ese caso, ustedes ya no se enganchen, obviamente, o sea, ya no se lo tomen personal, porque el tontito es él o es ella. Ustedes ya demostraron que saben, conocen del tema, y como esa persona no tiene más argumento, no tiene más qué decir para abonar o para justificar o tratar de defender su postura, pues llega a lo más básico, a lo más torpe, a lo más que todo mundo sabe porque tiene boca y puede expresarlo, por eso les digo las opiniones. Esos son opiniones, eso no dice nada. Bueno, cuando, por ejemplo, ¿no? Argumentos ad hominem. Cuando se llegue a ese punto, ustedes simple y sencillamente sonrían, le digan, no, pues, like, ¿no? Muy bueno tu cotorreo, pero a mí no me sirve toda esa basura que dices, adelante, pues tú síguele con quien de tu nivel. Yo manejo, bueno, ustedes manejan la información de una manera mucho más compleja, más seria, más profesional. Claro, jamás se van a llegar a los insultos, al menos que sea por pura carrilla, ¿no? Y tampoco, digo, dependiendo de las circunstancias, pero un buen profesional que maneje la información de una manera apropiada siempre da argumentos, justifica del por qué se dice. Ah, por ejemplo, se comenta, se dice que la tierra es plana porque hay personas que así lo consideran. Pero eso a mí no me sirve. Eso, simple y sencillamente, sé que existen personas así, yo las dejo en su paradigma, yo estoy en el mío, estoy en el propio, procuro siempre ser crítico, pero eso no significa que tenga que ser grosero con los demás. Cuando alguien se les presente, que seguramente se lo seguirán topando, simple y sencillamente díganles, pues te doy tu paradigma, te doy buena vibra, a lo que ustedes gusten y quieran, pero no, sale, va, y no quiero discutir con alguien que no tiene la capacidad de hacerlo de manera apropiada. Eso es parte de la epistemología. No lo entienden, no saben, creen que su mundo, lo que creen y lo que piensan y reflexionan es la única verdad y es incuestionable, es un dogma. Están en su paradigma. Pero bueno, nada más recapitulando. Bueno, pregunta general, ¿qué dijimos entonces hablando de que es un paradigma? Vamos a hacer, es más, nuestro queridísimo Diego, Diego, por favor, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Sí nos escucha? Bueno, bueno, creo que no, ¿verdad? Se nos fue a dormir o se nos fue a desayunar, no sabemos. Ah, creo que nos escribió un mensaje, a ver. Dice, ¿modelo mental? Ah, sí, profe, modelo mental, no más que el audio me anda fallando. Bueno, pues sí, tiene toda la razón, Diego, gracias por su respuesta. Ahí está, miren, ya apareció. Efectivamente, pues es una forma de pensar en términos sencillos, ¿no? Que para mí eso es lo que yo concibo, que es la realidad o como yo interpreto y entiendo todos mis alrededores o mis exteriores. Y por lo consiguiente, pues es muy mi paradigma. Ahora, cuando las mayorías piensan de esa forma, ejemplo de nueva cuenta con el caso de la Tierra plana, pues bueno, es un paradigma compartido por todas aquellas personas que consideran que la Tierra está de esa forma. Que, insisto, no significa que un paradigma, solo porque muchos piensen lo mismo, quiere decir que eso sea verdad. Simple y sencillamente es una manera que ellos tienen, que presentan para tratar de entender, pues, su realidad. O en lo que se encuentren discutiendo, dependiendo del tema del que se trate. Entonces, es un modelo mental, efectivamente, como nos compartía nuestro queridísimo Diego. Y eso abunda, así como las opiniones, los paradigmas abundan. Porque una persona puede estarse muy centrada, muy en su opinión, en sus ideas, y no la vas a mover de ahí. Por más que le presentes argumentos lógicos, evidencias, o que simple y sencillamente sea un poco más open mind. O sea, que tenga cierto criterio, que sí, es bueno ser crítico. De hecho, yo siempre les he fomentado y lo seguiré haciendo que ustedes sean críticos. Pero no significa que caigan en los extremos. No, no, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué me sirve a mí? ¿Qué no me sirve? Y se acabó. Ustedes quédense con lo útil, con lo que de verdad les puede funcionar. Y si las demás personas están en los extremos, pues, es tu paradigma. No lo comparto y sale. Pues, tú sigue tus ondas, tu manera de pensamiento, y yo seguiré el mío. Pero, ojo, porque siempre todo el tiempo vamos a aprender cosas nuevas. Tampoco no hay que cerrarse de que, ah, ya, yo sé todo, o, ah, ya, ya aprendí lo que tenía que aprender y nadie más me puede enseñar otra cosa. Jamás. Siempre se aprenden cosas. Nada más hay que tener ese criterio y esa sencillez. Es porque también están todos aquellos de que, ah, yo cómo me va a venir a decir a mí esta persona que se cree y yo sé, ya tengo tantos estudios y tantos títulos y tantas publicaciones y yo soy el que, yo soy la eminencia y nadie me va a venir a decir. Pues, no, eso es arrogancia y eso también es ignorancia porque no estás permitiendo que, qué tal si otra persona te comparte una opinión que no habías considerado y que cuando tú la intercalas con tu modelo mental, con tus paradigmas, puedes decir, bueno, sí es cierto, no lo había considerado, tiene razón. Puede ser, hay que darle un segundo pensamiento, hay que darle ahí una oportunidad a darle investigación, etcétera, etcétera, pero bueno, de todo hay. Así que cuando se topen de ese tipo de personas, pues no se enganchen. Simple y sencillamente, ah, está en su paradigma, o sea, ah, está en su mundito, pues está en su, en su realidad que solito se ha creado en su burbuja mental en el que solamente eso que ellos perciben o entienden es lo único que es verdad. Y no ven todo lo que está en el, toda la epistemología, regresando al término. Ahora, eso es lo que les comentaba, ser críticos, cuando hacemos preguntas, o sea, cuando no solamente nos creemos o aceptamos las cosas de, o sea, como dogma, como una creencia incuestionable, ser crítico no es, de hecho es una naturaleza humana, el hecho de hacerse preguntas, hacerse cuestionamientos, de hecho esa es la base fundamental del método científico. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué será aquello? ¿Qué es lo que sucederá en estas circunstancias? ¿O qué pasará con este tipo de cosas? Etcétera, etcétera. Y eso es parte de las, de las capacidades cognitivas de todos nosotros como seres humanos. Pues es simple y sencillamente, pues es un verbo, preguntar. Yo pregunto, tú preguntas. Es algo que está, es un acto, es una actividad. Esto implica, simple y sencillamente, formular ideas para tratar de encontrar respuestas. Entonces, lo que buscamos al final de cuentas es información. Ahora, la manera como podemos llegar a obtener esa información es lo que va a variar. Podemos preguntarle a alguien y que nos comparta su opinión, porque qué tal si tampoco tiene lo empírico, es decir, la, la experimentación para haberlo comprobado de antemano y para que nos pueda compartir esa respuesta y decir, ah, es que esto sucede así por esto y el otro. Entonces, uno se puede quedar con esa información y decir, ah, ok, bueno, entonces ya lo sé. O seguir preguntando, seguir indagando, seguir investigando. Ese es el meollo precisamente del método científico. Ok, si le preguntas a los que ya lo han hecho, ok, ya tienes un antecedente. ¿Por qué? Porque ya existe información previamente analizada con experimentación. Pero ahorita vamos para allá. Entonces, para quedarnos en lo sencillo. El hecho de hacerse preguntas, ojo, hacerse preguntas, no asegurarse nada. Es como si yo les digo, es que tienen que creer lo mismo que yo porque esa es la verdad. A ver, a ver, espérame. ¿Tú por qué crees eso? Ojo, estoy haciendo incógnitas, estoy haciendo preguntas. Es una capacidad innata de los homo sapiens, de nosotros. Por eso somos el animal que piensa, el humano que piensa, homo sapiens. El que tiene la capacidad de discernir y de interpretar información compleja. Y de esta manera hacer una reflexión, un raciocinio. Claro que los otros animales, probablemente es lo que les platicaba el otro día. No piensan, obviamente, de la misma manera que un homo sapiens, pero tienen una capacidad de interpretación de la información a su manera, a su nivel, a su paradigma. El nuestro, pues, es más complejo debido a nuestra capacidad cognitiva. Y una de ellas es precisamente el acto de hacernos preguntas. Entonces, por eso les digo, no sé si sí, no sé si no. Pues, ¿quién sabe? Vamos a dejarlo en el beneficio de la incógnita, de la pregunta, de la duda. Porque, ¿qué tal si caemos en el falso negativo o en el falso positivo? Estadísticamente se pueden dar cualquiera de los dos resultados. Por eso, hipotetizar es saludable. Yo no digo que no se puedan emitir opiniones, pero basadas en razonamientos lógicos y entendiendo lo que es una hipótesis, no un dogma. O sea, hablando en ciencia, pues. Porque también la ciencia está llena de dogmáticos. Se los digo que los conozco. Entonces, ¿por qué no quiero que ustedes caigan en eso? Yo sé que no. Por lo mismo de que son críticos y que los estoy fomentando y cultivando para que no caigan en los extremos. Entonces, hacerse preguntas. Lo que nos decía René Descartes, acuérdense, nunca aceptar una verdad hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, que esta misma caiga sobre su propio peso. Ah, sí, cierto. Si aviento piedras al aire, todas van a caer al suelo. Siempre. Ah, ok. Ya lo considero una verdad. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo, o más bien lo que se está diciendo, corresponde, o es decir, hay una correlación con lo que se observa en el mundo real o en el mundo físico o en mis alrededores. Entonces, de 100 veces que yo arroje la roca en el cielo, 100 veces va a tocar el piso. A menos que, no sé, pase algo extraordinario y la roca no caiga porque, no sé, le pegamos a una aeronave o algo así. Bueno, son casos muy extremos, ¿no? Ojo, los extremos, nueva cuenta. Vámonos entonces. Si hacemos un experimento y las 100 veces de las 100 repeticiones son los mismos resultados, ok. Es una verdad. Lo que yo digo de que si aviento piedras al aire, todas tienen que caer por efecto de gravedad, es verdad. ¿Por qué? Porque lo que se dice, la información que se comparte, sí tiene una relación con cuerda y tiene correlaciones, el término apropiado, con lo que se observa en el mundo real. Entonces, nunca dejen de hacerse preguntas. O sea, inclusive, aunque a ustedes no les conste, así les digan, es que yo te juro que yo vi. Hay que dejarlo con el beneficio de la incógnita. Ok, yo no digo que no sea verdad, pero desafortunadamente soy crítico. Lo que tú me compartes, lo escucho, ok, lo analizo, lo interpreto, pasa por mis modelos mentales, por mis paradigmas. Y digo, ok, bueno, sí le creo en esta persona en el sentido de que es de confianza, la conozco de mucho tiempo, pero pues no me consta. Vamos a dejarlo en que tal vez sí, tal vez no. Eso es hacerse preguntas. Entonces, las preguntas en la investigación son importantísimas. Entonces, ¿por qué nos hacemos preguntas? Porque estamos en la búsqueda de la información desde siempre, desde que se comenzó la civilización, inclusive desde antes. ¿Por qué? Porque acuérdense que hicimos un recuento rápidamente de nuestros ancestros que eran cazadores-recolectores. Las capacidades cognitivas de los homo sapiens desde que aparecieron en nuestro planeta, en la superficie, siguen siendo las mismas. Aunque, bueno, las actuales generaciones con el abuso de la tecnología, que lo hemos discutido en algunas ocasiones, pues de repente también tienen efectos negativos en cuanto a su coeficiente intelectual, en cuanto a su desarrollo cognitivo, etcétera, etcétera. Con eso, todos los excesos son malos. Punto y seguido. Entonces, desde siempre, desde que los seres humanos estamos habitando este mundo, nos hemos cuestionado, nos hemos hecho preguntas. Por ejemplo, ¿no? Veían el mar y decían, ¿qué habrá del otro lado? O, ¿qué habrá en las profundidades de todo ese mar? O, ¿qué es lo que existirá alrededor de la playa? Etcétera, etcétera, etcétera. Al final, lo que buscamos es conocer, es saber. Acuérdense, todo lo que está allá afuera es información. Pero una vez que la procesamos, entonces lo convertimos en conocimiento. Pero para poderlo hacer tal cual, primero nos formulamos preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Para dónde? Etcétera. Entonces, buscamos la información. Y esto no es nada nuevo. No es ni del siglo XXI. No es ni desde que empezamos a la utilización de las intercomunicaciones, ni del mundo digital. Desde siempre ha acompañado el deseo de saber y conocer a la civilización humana. Desde los primeros asentamientos, es más, vámonos más atrás. Antecedentes, atención. Es decir, lo que conocemos antes de lo que tenemos hoy. Desde que éramos cazadores-recolectores, buscábamos maneras de cómo podría cazar una megabestia. ¿Cómo le podríamos hacer? Ok, ¿por qué no nos juntamos? Uno solo es imposible que pueda derribar a un animal de esas dimensiones. Pero, ¿qué tal si nos juntamos varios, nos organizamos y entre todos atacamos? De esta manera, el animal no va a saber de quién defenderse y vamos a estar todos atacando al mismo tiempo. Y entonces estaban haciendo preguntas. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos resolver este problema? Y desde entonces, después de que ya nos convertimos en sedentarios, porque por el aprovechamiento del cultivo, es decir, de la aplicación de la agricultura, gracias a que, bueno, también un cambio planetario, se deshielaron los casquetes polares, es decir, la era glacial llegó a su fin. Esto fomentó la humedad en el planeta y por lo consiguiente las estaciones comenzaron a ser lluviosas en los veranos, etcétera, etcétera. Esto favoreció para que nuestros ancestros se convirtieran de cazadores-recolectores, ahora sí a seres sedentarios, que se establecieran en un punto para que de allí entonces fabricar, o más bien, bueno, cultivar en este caso más apropiadamente su propio alimento a partir de la agricultura. Y gracias a eso, a partir de allí, fue que se generaron las primeras civilizaciones, los primeros asentamientos ahora sí ya sedentarios. Entonces, desde siempre, si se fijan, el hecho de estarnos haciendo preguntas, el relacionar, acuérdense de la asociación cognitiva, que es una de las características fundamentales del cerebro primate. ¿Qué quiere decir en términos sencillos? El uso de herramientas para la resolución de problemas. Por ejemplo, que si yo quiero abrir una nuez, pues con las manos no puedo. Pero si yo utilizo un objeto sólido, por ejemplo una roca, y la empiezo a golpetear, es más probable que yo pueda acceder a la semilla que pueda alimentarme utilizando precisamente una herramienta. Eso es asociar cognitivamente las cosas. Y eso es una de las características que también, que tienen principalmente los seres humanos, pues como todo cerebro primate. Entonces, la búsqueda de la información. Claro, antes no teníamos el método científico. Esto fue evolucionando conforme fue pasando la historia de la humanidad. Pero se tenía muchísimo respeto por todo lo, el misticismo, lo mitológico, de que bueno, no me, ojo, por eso se hacían preguntas. Entonces, había personas que desde siempre han existido aquellos que les gustan todo tipo de enteógenos, de sustancias que alteran la conciencia, la percepción. Y no estoy hablando del alcohol. Ojo, que el alcohol más bien te entorpece. ¿Por qué? Porque inclusive la sinapsis entre nuestras neuronas hace ahí una barrera del alcohol que interfiere. Por eso de repente cuando perdemos el equilibrio o que la dificultad para articular palabras eficientemente, etcétera, eso es producto de la intoxicación. No es grave, digo, bueno, dependiendo, ¿no? Una congestión alcohólica sí lo puede llegar a ser. Pero no me refiero a ese tipo de sustancias que alteran la fisiología de esa manera, sino más bien la percepción, la conciencia, la manera como entiendes la información que está allá afuera. O sea, entonces, inclusive lo que estamos apreciando aquí, esto, en la antigua Grecia se le conocía como el oráculo de Delfos. Yo creo que lo habían escuchado, si no, pues aquí lo aprendemos rápidamente. Eran unas, bueno, se escucha raro, ¿no? Las pitonizas. Bueno, eran unas sacerdotizas que... Videntes. Exactamente, tiene toda la razón. Eran unas personas encargadas de comunicar... Eran los intermediarios entre lo celestial o lo paranormal en el sentido de lo divino con los mundanos, bueno, con los terrenales, ¿no? Con los simples mortales. Por eso de ahí viene la expresión, es que nosotros los simples mortales, pues no podemos acceder a los dioses del Olimpo, ¿no? Pero pues hay aquellos que son los intermediarios desde siempre, o sea, esto no es de que es que la iglesia católica, es que los judíos, es que los musulmanos, no. Desde siempre se ha querido explotar y aprovechar eso mismo, de que las personas queremos tener un acercamiento a la divinidad. Y esto, como se los comparto con una opinión personal, todos y cada uno de los presentes y de los seres humanos no necesitan intermediarios. Todos tenemos la misma chispa, la misma esencia, como le quieran definir. Por esa razón tenemos una comunicación directa con lo que sea, inclusive hasta con el planeta. ¿Por qué? Porque es una sinergia, es una interacción entre todos los seres vivos y formamos parte del mismo. Pero de repente el antropocentrismo nos dice, no, el ser humano es único, no tiene nada que ver, somos... Bueno, hay muchas opiniones, es lo que les digo, hay paradigmas, ¿no? Para aventar para arriba y que caigan a montones. Entonces, el caso es, desde siempre, esto sí es verdad, desde siempre se ha querido explotar esa cualidad, esa capacidad de hacernos preguntas de los seres humanos. Entonces, las personas dicen, ah, fíjate que cuando yo me tomo este brebaje, estos hongos mágicos, estas hierbitas, estas cosas, pues me altera la percepción y me comunico, ojo, esto es totalmente discutible, pero para los dos lados. O sea, tal vez sí, ojo, hay que ser críticos. Tal vez no, quizás nada más son alucinaciones, nada más es, pues, pura loquera, ¿no? Lo que le decimos en el mundo junkie, de que, ah, pues veo muchos colores, veo cosas raras, las plantas me hablan, cositas así medio extrañas. Y por otro lado, digo, también puede presentarse el caso, porque sí, claro que es por supuesto que sí, por ejemplo, ¿no? Los famosísimos profetas, que ellos nos compartían información, y que de un de repente, pues, se podía llegar a cumplir, ¿no? Porque de alguna forma accedieron, fíjense, les comparto, esto sí es real, es un dato serio, por si lo quieren investigar, ya no existe, ya en paz descanse, era un chileno, se llama, no me acuerdo del primer nombre, pero sí es Muñoz, sus apellidos perfectamente me acuerdo, es Muñoz Ferrada. No sé si es Carlos Muñoz Ferrada, es que se me confunde con Carlos Muñoz, el fulano este que les platiqué que da conferencias de emprendedurismo y todo eso, pero este chileno, así lo encuentran, como Muñoz Ferrada. Él se dedicaba a predecir los sismos a partir de la mecánica celeste, o sea, lo que él proponía, o de hecho lo demostró, es lo que todavía no se explican hasta la actualidad, inclusive la Academia de Ciencias, los británicos, que como según ellos son así, la máxima autoridad en la ciencia y todo, por eso Stephen Hawking se la daba de que lo que yo digo es verdad, ¿no? Con su máquina, lo que yo digo es verdad. No me estoy burlando, nada más es para que le relacionen. El caso es con Muñoz Ferrada, esta persona, este científico, porque claro que todo lo demostró, no, unos dicen, es un charlatán, es un no sé qué, y es, no, a ver, básate en su trabajo, ¿qué hizo? Y demostró realmente lo que decía, sí, ah, pues entonces es un científico, no me vengas con cuentos. El caso es, él dijo, ok, tal fecha, en tal año, en tal mes, en tal día, va a temblar en Santiago de Chile, que es la capital del país chileno. Y efectivamente, tal cual como él lo dijo, escasos diferencias de minutos, horas, a lo mejor era una hora, algo así, pero también, pero sí hubo un temblor, casi casi un terremoto como él lo había predicho. Y él dijo, yo no soy ningún profeta, yo no me meto nada raro, ni comunico con entidades raras, extrañas, no. No, lo único que hago es seguir el patrón de la mecánica celeste. Ahora, ¿qué quería decir con eso? Él, y de hecho, pues tiene sentido, mencionaba que los cuerpos celestes, o bueno, en el universo, las estrellas y planetas, pues entre todos, así como en el caso de nuestro planeta, que tenemos una sinergia entre todos los seres vivos, de la misma manera, todos los cuerpos celestes, estrellas, planetas y lunas, ejercen una sinergia entre todos. Por lo consiguiente, ese movimiento, esa dinámica universal o cósmica, más propiamente, es a lo que él le denominaba la mecánica celeste. Es como un relojito, exactamente él así lo veía. Entonces, esas interacciones gravitacionales, o por los movimientos, o todo junto con pegado, a él le permitían, o le daban una idea a, por cómo se acomodaron estas lunas, y cómo está este planeta, y cómo está el sol, y por su radiación, etcétera, etcétera, va a temblar en tal lado, y efectivamente, así es. Ahora, también es muy discutido, porque él estaba a favor del famosísimo planeta Nibiru. Digo, yo nunca lo he visto, supuestamente que iba a pasar en el 2012, que porque los Anunnakis, y que no sé qué. Bueno, él eso sí lo apoyaba muchísimo. Bueno, pero esas son muy sus opiniones. No obstante, eso no le desacredita lo que logró con su apreciación de lo que le denominaba la mecánica celeste, que de hecho sí es cierto. O sea, claro que todos los cuerpos cósmicos ejercen una influencia sobre todos. En este caso, bueno, ya que lo de los Anunnakis y eso, pues punto y aparte, ¿no? Nunca lo hemos confirmado. Las únicas evidencias, bueno, no son evidencias, las únicas referencias que tenemos de este tipo de seres interestelares, si les gusta o si lo prefieren, son por las tablillas sumerias. Ojo, y volvemos a lo mismo, hacernos preguntas. Yo no estoy diciendo que no existan, pero yo nunca los he visto. Así que, pues a mí, que no me vengan, yo no puedo decir, ah, sí, sí, cierto, son verdad. Yo no sé. Si los mencionan, ha de ser por algo. O a lo mejor vieron algo en aquel entonces la humanidad del pasado y a lo mejor, pues sí, pudo haber existido. Yo no quito la posibilidad de que sea real alguna interacción con otro tipo de inteligencias que no sean de aquí, que no fueran originarias de la Tierra. Por supuesto que está la posibilidad. La estadística nos da que la probabilidad está ahí. Así que yo no puedo decir que sí, no puedo decir que no. Simple y sencillamente dejémoslo en la duda, hacernos preguntas. Entonces, la única referencia que tenemos de los famosos, porque, por ejemplo, aquí en Mesoamérica, no tenemos nada que haga relación o alusión a los famosísimos Anunnakis, pero, pues en el Medio Oriente, pues tenemos a los sumerios y que ahí, que eran... Por eso Anunnakis es una palabra que viene de ese lenguaje, que significa de los que vinieron de las estrellas. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, punto y aparte, hacernos preguntas. Entonces, desde siempre han existido esos grupos de personas que quieren... Pues no sé si la palabra o el verbo sería aprovecharse. Pues sí, ¿no? Como esas incógnitas, esas inquietudes de otras personas que, pues confían en que, como ellas, bueno, en este caso, en el oráculo de Delfos, estas sacerdotisas, perdón, podían, digamos, ¿no? Eran la comunicación directa con las divinidades. Y vamos a suponer que nosotros vamos con el... En aquel entonces, vámonos a consultar al oráculo de Delfos. Y atención, porque hoy en día nuestro oráculo de Delfos es Google. Pero ahorita vamos para allá, por el manejo de la información. Entonces ya llegamos al oráculo de Delfos si teníamos que llevarles algún tributo, no sé, llévales una cesta de manzanas, o llévales, no sé, una prenda de oro, etcétera, etcétera. Digo, ese es el aprovechamiento del que me refiero. De que, ay, bueno, como tú eres el intermediario entre lo celestial, lo divino, pues bueno, aquí te va esto mundano, esto terrenal, que te puedo ofrecer para que me mandes información de a ver qué me dicen los dioses de mi destino, ¿no? Ok, bueno, pues ya estaban las sacerdotisas, las pitonisas haciendo ahí sus brebajes, y se estaban humeando el incienso y todo, y entraban en trance, pues ¿por qué? Porque se metían estas sustancias, y atención, por eso les digo, está para los dos lados. Yo no digo que no, porque también hay documentación. Por ejemplo, se los paso también a algo positivo. Yo creo que todos conocimos, porque también ya en paz descanse, la famosísima María Sabina. Si no la habían escuchado, pues ya lo tienen, ese nombre. Ella era una indígena mazateca. Ella se dedicaba, bueno, supuestamente le consideramos como una, en realidad es una shaman, pero otros le dicen, es que una curandera, indígena, india, y no sé qué, bueno, ya es muy despectivo, no es muy sus opiniones, pero aquí con nosotros, era una persona, ok, sí, pues era indígena, era nativa, pues del sureste de México, de la Sierra Mazateca, y ella se dedicaba a comunicarse con los espíritus. Ella lo tomaba así, ella lo interpretaba de esta forma. ¿Cómo lo hacía? Bueno, pues se alteraba la conciencia, consumiendo lo que les decía, o les decía a los santos niños, que son estos hongos mágicos, o lo que nosotros en el mundo yonki, les decimos los hongos mágicos. Entonces se alteraba la percepción, la conciencia, y esto le permitía de alguna manera, porque hay evidencias de esto, o sea, claro que se hicieron estudios de sociología, de sus rituales y demás. Entonces ella, cuando iban a verla, por ejemplo, que si tenían depresión, o que si tenían algo, o que decían, es que se les metió el diablo, una cosa así, estoy exagerando. Entonces llegaban con María Sabina, y es famosísima a nivel mundial, se los juro. Digo, por si no la habían escuchado, pues ya se las estoy mencionando. Inclusive, fíjense, los Rolling Stones la fueron a visitar, Walt Disney la fue a visitar, los Beatles la fueron a visitar, o sea, para que se den una idea de la magnitud, de la esencia de la shaman, de la cual les estoy platicando. Entonces, este, total que ya ella, por el lado positivo, pues, se comunicaba con estos, y ojo, ella no cobraba nada, para que vean las polaridades, lo distinto entre, ah, pues a mí me tienes que traer tantos kilos de oro, y en cambio María Sabina decía, no, pues, no te preocupes, yo les pido los espíritus por ti, pues, para que te ayuden a que te mejores. Y, efectivamente, hay correlación entre las personas, o, no sé si por efecto placebo, si ustedes gustan o quieren, o le dejemos la incógnita, porque ya sabemos que hay más allá del evidente, ¿verdad? Entonces, gracias a la intercesión, o a las buenas vibras, o a la intención, o lo que ustedes gusten y quieran y les plazca, las personas mejoraban, del padecimiento que éstas tenían, gracias a, o eso se lo atribuían a que María Sabina, pues, hacía su ritual, todo shamánico, con respeto, hacía rezos y cantos y todo, de la misma manera, ya hablando, pues, en el pasado más remoto de nuestra humanidad, ya en el oráculo de Delfos, pues, se supone que era algo muy parecido, entonces, llegábamos y les decíamos, es que queremos averiguar, qué nos depara el futuro, ¿no? Las famosísimas, como siempre, que el tarot y todas esas cosas, siempre nos han acompañado, ya dependerá de nuestro discernimiento, y nuestros paradigmas, de que si le damos una validez o no, digo, porque cualquiera te puede decir, aventarte cosas muy generales, oh, eres bien inteligente, oh, mira, veo que te va a ir bien, oh, mira, pues, ten cuidado con las que te quieren engañar, y, o sea, yo creo que me entienden, el caso es, ya ahorita para dejarlos ir a su receso, en el caso del oráculo de Delfos, pues, bueno, era la manera que las personas trataban de acercarse, pues, a la divinidad, y que les pasaran mensajes, algo así como si fueran mediums, entonces, ya llegábamos, dejábamos el tributo, y entonces, ya estas sacerdotisas, o estas videntes, así como nos decía nuestra queridísima Cassandra, que se escuche más apropiado, aunque no son términos despectivos, se escuchan raros, pero si existen esas palabras, y por algo se las platico, entonces, adelante por favor, es que hay diferencia entre sacerdotisa y vidente, una sacerdotisa es una mujer de cualquier religión, que está enfocada a servir espiritualmente al pueblo, lo que hacían las videntes, era comunicar mensajes sobre el futuro, mediante dones que les daban los dioses, Bueno, está muy desdibujada, pero, es decir, la sacerdotisa podría tener, podrían, podrían tener hijos los sacerdotes, por ejemplo, siempre y cuando se mantuviera el linaje, adorando, o respetando a ese dios, mientras que una vidente está abatada a la virginidad, sobre todo entre los griegos y los romanos, Es muy discutible, porque entonces, ¿dónde quedan las meretrices? A ver, por favor, ¿Las qué? Ah, ya ve, ahí le va, miren, en términos sencillos, tiene razón, yo no digo que no, o sea, lo que pasa es que los términos están muy desdibujados, no significa que, ah, siempre tiene que ser así, ah, entonces esto es, o sea, pues no, lo que puede ser una pitoniza, lo que puede ser una vidente, lo que puede ser una sacerdotisa, y lo que puede ser una meretriz, son la misma, bueno, desde mi muy humilde opinión, dependiendo de las visiones de cada quien, o los autores, o como cada quien interprete con sus paradigmas, al final de cuentas sirven de mediums, ¿por qué? Porque son estas personas las que se comunican, directamente con estas entidades extracorpóreas, o con estas seres divinos o celestiales, o como se les quiera denominar, y son ellas las que te dicen, a través de mí yo te estoy comunicando que me dicen esto y el otro, quien sea lo que se dedique, lo que simple y sencillamente quieren ser los mediums, cuando yo les digo, bueno, eso realmente no hace falta, ¿por qué? Porque todos y cada uno tenemos la capacidad de conectarse directamente, pues con lo que uno quiera, ¿no? En términos sencillos, así como el ejemplo que les platiqué del experimento que hice, yo no sé qué eran esas cosas, pero me conecté, o sea, no necesité de que, a ver medium, dime quién está aquí, si me contesta sí, aquí estoy, que si sigo espantado y que me grite, pues no, o sea, fue algo muy directo, muy personal, pero esa es mi muy humilde opinión. Excelente, entonces donde nos habíamos quedado, simple y sencillamente desde siempre, bueno, desde que ya se establecieron las civilizaciones sedentarias, pues han existido, ahora sí hubo una diferenciación del trabajo, ¿por qué? Porque ya teníamos un superávit, o sea, ya tenemos un exceso de alimento, así que no todos teníamos que dedicarnos a la búsqueda, a la recolección y a la cacería, ¿por qué? Porque, pues afortunadamente, gracias a la agricultura, pues empezábamos a tener un excedente de alimentación, lo que se permitió, o lo que la sociedad le permitió que se diferenciara en distintos tipos de trabajo, más especializados, o por lo menos, por ejemplo, la ofebrería, la alfarería, todo ese tipo de trabajos, o curtir pieles, y pues no se diga aquellos que representaban los intermediarios entre lo divino y lo mundano, o lo terrenal, que en este caso, bueno, es lo que estábamos platicando con el caso del oráculo de Dénesis, y siempre ha sido así, y hoy en la actualidad, pues también, claro que gracias al acceso a la información, pues digo, actualmente, quien no está informado es porque no quiere, honestamente, porque la información la tenemos disponible, ahora, claro que hay que saber la diferencia, digo, porque hay mucho fake news, hay mucha tontería, como siempre, también hay mucho mitote y mucho chisme, por eso es importante a ver quién lo dice, hay que compararlo, hay que contrastarlo, cuáles son sus fuentes, ah, ok, eso es el modelo mental que necesitamos establecer en nuestro criterio, para que la información que nosotros recibamos, pues entonces pueda pasar por esos filtros, y ya, sabes que eso, por ejemplo, yo creo que han escuchado, el famosísimo síndrome de Alejandría, ¿alguien había escuchado de esa cosa? yo, profe, por favor, Casandra, nos puede compartir, se refiere, a una diferenciación genética, en la cual, el niño nace, normalmente con ojo, normalmente se refiere al nacimiento, con ojos morados, por albinismo, pero también puede referirse, a ojos de color rojo, aunque eso es menos, común, efectivamente, tiene toda la razón, así es, Cas, ojo, el supuesto síndrome de Alejandría, según eso, se reportó, que porque había personas, en el mundo antiguo, en la historia de nuestra humanidad, que supuestamente eran muy longevas, y que siempre eran fértiles, y que nunca se enfermaban, y que presentaban la característica, de que efectivamente, tenían una coloración, una pigmentación en el iris, muy característico, que no eran ni azules, ni verdes, ni marrones, eran rojos, exactamente, entre púrpuras, lo más común, que se van a encontrar, y atención, eso es fake news, es totalmente falso, no, no existe, pero pues, les encantan las personas, de las conspiranoicas, y a los terraplanistas, y es que te mienten, claro que existen, a ver, tú has conocido personalmente, a uno de esos, no, pero yo sé que sí existen, ojo, eso es un pensamiento dogmático, porque les gusta creer, lo que quieren, o en este caso, bueno, algo así, muy despampanante, de que va, tenemos seres humanos, los superhumanos, y que ellos existen, y están entre nosotros, quién sabe, acuérdense de Descartes, hasta el momento, yo nunca jamás he conocido, ni tampoco hay reportes, ni de la historia, ni en la actualidad, de personas que presenten, estas características, se aventó por ahí, esta fake news, y pues a la gente le gustó, y ay mira, hay que buscar, hay que verle a los colores, de los ojos a la gente, digo, pues es entretenimiento, al final de cuentas, ese es el famosísimo síndrome de Alejandría, que pues al final de cuentas, es falso, es totalmente pseudocientífico, eso no es posible, o no se ha observado, hasta el momento, no digo que en el futuro, a lo mejor, con todo lo que han existido, de la modificación genética, por ejemplo, el CRISPR, que es una herramienta, en la ingeniería genética, pues para la edición, de los genes, quién sabe, en un futuro, a lo mejor, gracias a la fake news, se les ocurra, vamos a generar, ahora sí, el fenotipo de Alejandría, pero eso ya se verá, en el futuro, hasta este momento, y de antecedentes, eso es total, y completamente una fake news, ojo y cuidado, y en realidad, no serían lilas, serían lilas, en todo caso, por falta de, de colaje, no me acuerdo, cómo se llama, la que le da color a los, al cabello y a los ojos, se me ve el nombre, melatonina, melanina, en este caso, no, melanina, ajá, la melanina, pero bueno, en estos momentos, hasta donde conocemos, entendemos y sabemos, eso es totalmente falso, es lo que les digo, quizás después, ya con ingeniería genética, bueno, se les ocurra, formar un fenotipo, con estas características, pero, eso ya habrá sido fabricado, si se puede, porque, porque tenemos herramientas genéticas, claro que es abrirle la puerta, es una caja de Pandora, porque así como uno, y ojo, porque hay inclusive, empresas que aseguran, que te pueden asegurar, total y completamente, que tus hijos, con edición genética, pueden llegar a tener ojos azules, u ojos de color verde, o de los fenotipos, que eso sí conocemos, ellos así lo aseguran, pero atención y mucho cuidado, no se dejen estafar, es una caja de Pandora, que se, a ver, conocemos la historia, de la caja de Pandora, ¿por qué se le dice así, a este tipo de circunstancias? Sí. Por favor, Cass, que es una caja de Pandora. Voy a terminar hablando, todas las clases, ¿verdad? Quiero mis puntos extra, profe, soy la única que habla, soy la única que participa. No, no, la queremos escuchar, porque nos encanta, que a usted también le guste leer, y esté documentada, y nos comparta. Adelante. Según la mitología griega, Pandora fue la primera, fue un prototipo de humano, creado por dos dioses, a la cual, no me acuerdo muy bien, por qué, pero a modo de bromo, de castigo, se le dio una caja, a cuidar. Sí. La cual se le dijo que no abriera, sin embargo, o sea, las advertencias de los dioses Pandora, hizo caso omiso, y terminó abriendo la caja, de la cual desató pestes, plagas, y muerta por todo el mundo. Así es. Sin embargo, dentro de la misma caja, se quedó almacenada la esperanza, así es, como una especie de, ok, bueno, a los humanos, como sabemos, sabíamos, los dioses, que se iban a meter la pata, y su curiosidad, no la pueden controlar. Fíjense, qué curioso, hay una correlación con lo que nos acaba, y sí es cierto, es verdad, esto es parte de la mitología griega, así como lo que nos acaba de compartir, nuestra compañerita Cassandra, fíjense nada más el paralelismo, que existe con el relato del Génesis, de quien estoy hablando, precisamente del relato de la Biblia, y ojo, que en el caso de la Biblia, de la judeocris, bueno, cristiana ya es cuando, en el caso de Cristo, en adelante, pero del Antiguo Testamento, estamos hablando de los judíos, los judíos, empezaron a compilar historias, desde los sumerios, ojo, atención, y lo digo con mucha responsabilidad, hay que ser críticos, digo, ninguno de los de aquí, no creo que seamos judíos, verdad, porque de repente se enojan, y no, cómo es posible, y no sé qué, recuerden que del judaísmo, si surgen otras religiones, como el Islam, el cristianismo, y el catolicismo, del cristianismo, ya que todos son el mismo libro, prácticamente son el mismo libro, depende, la respuesta ahí es depende, depende cómo lo queramos interpretar, pero vamos a quedarnos en lo sencillo, ok, está bien, sí estoy de acuerdo con que lo del judaísmo, digamos, es la base del cristianismo, ¿por qué? porque Jesús era judío, o sea, empezando por allí, pero punto, y aparte, vámonos a lo del Génesis, el paralelismo de lo que estábamos mencionando, de cómo Pandora era mujer, y se le dijo, no hagas esto, porque te lo estamos indicando, bueno, pues Pandora medio aguantó la curiosidad, ¿por qué? ¿qué es lo que habrá? ¿qué estará contenido en este cofrecito? ¿qué casualidad y qué paralelismo? A Eva le dijeron, no comerá, bueno, la serpiente la estuvo indujando, la estuvo, para que, para, le estuvo tratando de, no es más seducción, le estuvo metiendo ideas, de que, es que no quiera que la comas, porque te vas a volver como ellos, vas a ser una divinidad, y que no sé qué, etcétera, etcétera, entonces si se fijan, qué curioso, ojo, no estamos diciendo que la culpa de todo la tengan las mujeres, eso no tiene nada que ver, eso sería misoginia, lo que tratamos de hacer aquí, nada más es una comparación, entre estos dos relatos, estas dos mitologías, estas dos historias, en el caso de la griega, así es, Pandora, precisamente era el nombre de esta persona, que le dijeron, no abras ese cofre, bueno, esa caja, pues, ahí viene la caja de Pandora, en el caso de, bueno, del judeocristianismo, en el caso del Génesis, es exactamente lo mismo, en el caso de que estábamos en el paraíso, en el jardín del Edén, y que entonces esta entidad, le dice a sus creaciones, Adán y Eva, podrás comer y hacer lo que te plazca, y todo, en este jardín del Edén, en abundancia, menos, nunca, jamás, deberán de comer, del árbol de la sabiduría, porque si no morirán, ¿no? Entonces ya de repente, llega la serpiente, le mete la duda a Eva, y le dice, no, te mintió, no es cierto, no vas a morir, simple y sencillamente, pues vas a hacerte más inteligente, y vas a descubrir, que la divinidad, etcétera, etcétera, y total, ¿qué hacen? Lo que les pidieron que no hicieran, fíjense qué curioso, ¿no? Pero ahí va la síntesis, el resumen de cómo podemos entonces, hacer conciso todo esto, que como dice el dicho, la curiosidad mató al gato, porque es parte natural de nuestra naturaleza, es nuestra naturaleza, no podemos evitarla, hacernos preguntas, y llegar hasta el meollo, hasta las conclusiones, hasta lo que eso represente o implique, llegar hasta el fundamento de la pregunta, ¿qué hay allí? ¿Por qué no puedo comer eso? Siguen siendo incógnitas, y no es nuestra naturaleza descubrirlo, por eso tenemos las reglas del juego, para que todos estemos de acuerdo, que es a lo que le llamamos el método científico, pero fíjense, nada más que interesante ejercicio acabamos de hacer, regresando a lo de la caja de Pandora, bueno, pero ya quedamos de lado, entonces los paralelistas, ah, bueno, y lo de los judíos, que agarraron historias de otras culturas, y ojo que es verdad, y si no me creen, fíjense, el relato del diluvio universal, con el arca de Noé, qué curioso, es exactamente lo mismo, que el relato del diluvio de Gilgamesh, que en este caso sería... Derretimiento de los glaciares, probablemente, porque también hay uno acá en Mesoamérica, que cuenta que un pez le advirtió, que iba a haber una tormenta pronto, a una niña que lo salvó. Efectivamente, estoy de acuerdo también con ese punto, claro que todas las culturas no estuvieron exentas del deshielo de los glaciares de la época del área del hielo, todo esto, toda esa agua tuvo que irse a algún lado, pues se fue a los océanos, pero antes de que se acumulara ahí, pues ocasionó todo tipo de cataclismos, efectivamente, por eso hay registro en la mayoría de todas las culturas, no obstante, lo curioso es los paralelismos, que el arca, que los animales y todo esto, que tanto con Gilgamesh, en el caso de los sumerios, con Noé, en el caso de los judíos. Pero bueno, ahí se los dejo por si les interesa, pues ahí va a ahondar un poquitín más, ¿no? Punto y aparte, regresándolo a la caja de Pandora, por la edición de los genes en los seres humanos, es exactamente eso, abrir una caja de Pandora, ¿por qué? Porque es muy complejo la interacción que tienen, si es durante millones y millones de años que la naturaleza nos ha estado afinando, para que nosotros así de buenas a primeras, pues yo quiero hacer esto, no sabemos las implicaciones, lo complejo que esto puede llegar a ocasionar todo un desastre genético en nuestra especie, así que mucho cuidado con eso, por favor, nos creemos que nos la sabemos de todas, pero no es así, son terrenos totalmente desconocidos, claro, hay que hacerse preguntas, pero hay que ser prudentes, no porque, ah, mira, tengo esta herramienta, a nuestros hijos hay que meterles todo este, tipo de tecnología, y ahora entonces las consecuencias pueden llegar a ser devastadoras, pero bueno, punto y aparte, entonces, búsqueda de la información, que es el fundamento, el meollo, todo lo central, lo que nos interesa a los seres humanos, ya habíamos dicho, bueno, con el avance de la historia, ya estamos hablando, por ejemplo, en este caso es una representación medieval, de los famosísimos alquimistas, ahora, un alquimista, en términos sencillos, bueno, actualmente podríamos decir, pues es un químico, ¿por qué? porque estudia los cambios de la materia, o sea, los sólidos, los líquidos, el vapor, etcétera, todas las manifestaciones físicas que podemos encontrar, que percibimos y conocemos de la materia, inclusive sus transformaciones, por ejemplo, biomasa, que cuando la foto, claro, en esos entonces, pues no se conocía del todo bien el proceso de fotosíntesis, de cuando se libera el oxígeno, y todo esto que conocemos hoy en día, son antecedentes, si se sabía que también, pues se clasificaba de una manera muy simple, ¿no? No se tenía todavía la taxonomía de los cinco reinos de los seres vivos, se tenía una clasificación muy arcaica, bueno, en ese momento se aceptaba, ese era el paradigma del espacio temporal, del cual nos estamos refiriendo, en el caso de la época medieval, ahí sí, sí creían que la realidad se dividía en tres reinos, mineral, vegetal, y animal, y se acabó, y pónganle lo que quieran, pero ellos así es como consideraban su realidad, ese era su paradigma, que actualmente, pues no tiene nada que ver los minerales con los seres vivos, ¿por qué? Porque los seres vivos son células, eso ya nos queda claro hoy en día, en aquel entonces, es más, todavía ni siquiera llegamos con Hook, con Robert Hook, el británico Nikon-Lewen Hook, cuando ellos por primera vez utilizaron el microscopio para descubrir la microbiología, pero punto y aparte, entonces, con estos famosísimos alquimistas, pero claro que conocían que existían sustancias de poder, ¿qué quiere decir esto? No estoy hablando de la pólvora, porque si no, pues desde antes los europeos la hubiesen aplicado, pero llegó de oriente, con los chinos, pero a lo que me refiero con sustancias de poder, con este tipo de brebajes, de preparados, que cuando uno los ingiere, pero por supuesto que se altera la percepción, ahora, para ellos en ese momento, ese paradigma, era como podían romper las barreras de su realidad, y poder acceder a círculos más complejos, más celestiales, entrecomillado, que cuando nosotros estamos buenos y sanos, no podemos acceder, entonces la manera para poder, digamos, el pase directo a ese conocimiento, a esa información, es a través de la alteración de nuestros sentidos, ¿cómo lo conseguían? Pues, que con las amanitas muscarias, que con las plantitas, haciendo mezclas de ahí de sustancias, de metabolitos, de otro tipo, por ejemplo, vegetales, sobre todo, principalmente, se lo ingerí, sobre, fíjense, acá en Mesoamérica, somos por excelencia, la tierra bendita, de todo este tipo de sustancias, y ojo, no estoy haciendo apología al narcotráfico, todo lo contrario, eso es de salvajes, lo que yo estoy diciendo, es de que teníamos un conocimiento, tan avanzado en herbolaria, conocíamos perfectamente, o bueno, en aquel entonces, se sabía perfectamente, lo que cada, por ejemplo, hablando de cactáceas, como los peyotitos, como la mezcalina, al introducirla en el organismo, producía ciertos efectos, que claro, que no cualquiera, se los podía aventar, o sea, tenían que ser preparados, tenían que ser chamanes, gente que conocía, de este tipo de rituales, y de conocimiento, y de información, para poder, ahí sí, ellos eran los intermediarios, pero no porque, quisieran buscar algo a cambio, sino porque ellos, dedicaron su tiempo, y su vida, a estudiar, precisamente, este tipo de efectos, causados por el consumo, de cierto tipo de, tanto de hongos, como de plantas, en el caso de Mesoamérica, en la Europa medieval, pues no era la excepción, claro que, lo que les denominaban, los druidas, lo que, bueno, acá nosotros les decíamos, los chamanes, que siguieron existiendo, a partir de, después, inclusive, bueno, eso es mito, ¿no? Lo que ya habíamos platicado, alguna vez, que lo de la Santa Inquisición, si es cierto, si el pensamiento religioso, era el que dominaba, imperaba, no lo podías cuestionar, pero claro que había quienes, aquellos que, pues bajita la mano, de que, a ver, déjame tomar mis amanitas, déjame comunicarme con otros, otras inteligencias, y a ver qué información, puedo llegar a obtener, que me sirva, lo que todos los alquimistas, buscaban al final de cuentas, ¿qué era lo que los alquimistas, querían? Sí lo saben, yo sé que sí, por favor, Caso, quien sea, quien me quiere compartir, qué buscaba, todo alquimista, en la época medieval, aparte de conocimiento, pues, y sí, pues a ver, y ser eruditos, y todo esto. De veras tengo que volver a decirlo yo. Bueno, a ver, vamos a preguntarle a Jorge, Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Si nos está escuchando, o ya se nos va a comer? No, hombre, profe, para nada aquí estoy. Eso es todo, esa es la actitud, por favor, Jorge, es más, ¿nos puede compartir qué es un alquimista? Digo, no existen, pues, o bueno, al menos en el argot, en la literatura, en la cultura, pues sí sabemos, pero ¿qué es un alquimista? Un alquimista, pues yo lo tengo entendido como, es como un ser que busca el conocimiento nato, o una persona como, es como un científico, pero algo así, yo me lo imagino realmente, aunque me haya puesto a pensar eso. Va bien, va bien, tiene toda la razón. A ver, por favor, Casayúdenos, fíjate, nada más aquí para aclararle a Jorge, tiene razón, o sea, es alguien que tiene que estudiar, tiene que entender, al menos hasta el nivel en el que se encontraban en ese tiempo, de cómo se funcionaba la realidad. Lo que buscaban, por favor, Casandra, a ver, compártanos su opinión. Ok, un alquimista en sí era un científico, que se dedicaba a buscar los efectos que generaban ciertas sustancias al ser combinadas, digamos un químico de la antigüedad mezclado con mago, y lo que buscaba normalmente era la piedra filosofal, que tenía las propiedades de al ser consumida o al ser creada convertir cualquier cosa que se tocara en oro. Efectivamente, fíjense, digo, eso es imposible, pero en aquel entonces ese era el paradigma, todo alquimista lo que quería, yo quiero ser el primero en encontrar o tener o formular o crear de alguna manera la piedra famosísima filosofal. Ahora, ¿qué se supone que era o qué representaba ese elemento o esa estructura o esa cosa que se creaba? Ah, es verdad, verán, también podía brindarle inmortalidad, ahora que me acuerdo. Sí, o sea, sé muchas cosas, ¿no? O sea, te comunicabas con los espíritus y... Prevenir todo lo que quieras, era como un... Panacea. Era como el... Profe. Sí. Ah, ¿tú sabes en él? Lo más poderoso que podías tener. Entonces, básicamente, lo que quería lograr era tener, el poder... No, no absoluto, pero sí, sí, tener un poder superior. Sí. Resolverse la vida, porque desafortunadamente, cuando uno tiene mucho dinero, pues tiene muchas comodidades. Entonces, el alquimista lo que buscaba era, bueno, yo no nací rico, desafortunadamente, en la Edad Media, o era por guerras, o porque eras aristócrata, o porque eras nobleza, solamente podías tener riqueza, sino pues eras un plebeyo. O sea, y ellos no querían ser plebeos, decían, bueno, si tengo la posibilidad de convertir plomo, que está en todas partes, y que se utiliza y no tiene valor, en oro, ¿mediante qué cosa? Pues según eso, la transmutación de la piedra filosofal, que era el catalizador, el intermediario entre el plomo al oro, supuestamente, pues entonces, de esa manera, podían hacerse de riqueza. Y nadie los iba a cuestionar, porque no estaban robando, simple y sencillamente, estaban transformando un metal en otro, según la idea de los alquimistas. Entonces, para llegar a tener el conocimiento, es decir, recibir la información, cómo lograr esa proeza, que no es posible, pero ellos así lo consideraban, se metían de todo, y decían, vamos a viajar a otras dimensiones, a ver si me dicen, ah, la piedra filosofal, te la encuentras en tal árbol, córtalo, y en las raíces, ahí va a estar. Por ejemplo, no, digo, estoy exagerando. O simple y sencillamente, ok, ¿qué combino, qué hago, qué formulo, para que se pueda crear, esa cosa, que me permita transmutar, un metal no preciado, a uno que sí es valioso? Ejemplo, el oro, es el ejemplo más perfecto, la famosísima piedra, digo, hasta inclusive en las películas estas, de Harry Potter, ¿no? Que la piedra filosofal, y no sé qué, que al final de cuentas, sigue siendo fantasía, pero en aquel entonces, en la Europa medieval, que estamos enfocándonos aquí, había gente que estaba total y completamente dedicada, empecinada, en conseguirse de algún, de la forma que sea necesaria, la receta para la creación de esta famosísima piedra filosofal, y sí, como nos decía nuestra queridísima Belia, para que les diera, primero que nada, les resolviera su vida, ¿no? Porque ya podían hacer lo que se les diera la gana. Y número dos, hacerse los alquimistas más prestigiosos y poderosos, y que todo el mundo lo recordara en la historia. Y en tercer lugar, pues entonces, llegar a ese nivel, como eran unos, como todos buenos, bueno, eran protocientíficos, pero porque, bueno, ellos creían que así lo estaban haciendo de una manera apropiada. ¿Por qué? Porque acumulaban la información, la confirmaban, hacían reacciones químicas, a mira, obtuve este resultado, que esto y el otro. eran de alguna manera científicos primitivos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían sus registros, sus bitácoras, etcétera. Entonces, a lo que voy con todo esto, así es, el alquimista, lo que buscaba siempre, indefectiblemente, inevitable, la información de transformar lo que no tenía valor, en lo que se podían comerciar, en lo que les podía dar riqueza. Y qué mejor, el ejemplo del plomo convertirlo en oro. Claro, no se puede, pero ellos así, era su paradigma, y se buscaban de todo tipo de fuentes de información, incluidos los estados alterados de conciencia. ¿Por qué? Porque aparte esto sí es cierto, pues cuando nosotros nos encontramos a nuestro nivel normal, pues estamos, digamos, cableados para que nos mantengamos en esta realidad, en la supervivencia, en el día a día, en la vida cotidiana. Pero cuando te suministras este tipo de sustancias de poder, lo que ocurre es que adquieres otros niveles de entendimiento. ¿A qué me refiero con esto? Las cosas que uno normalmente ve, estando bueno y sano, cuando estás alterado, dices, ah, caray, no me había fijado que esa planta como que medio baila con la luz del sol, y como que me está diciendo cosas, o sea, es distinta la percepción de tus alrededores. Por lo consiguiente, la información que procesas es distinta. Eso es lo que buscaban, o desde siempre se busca, cuando se alteran los estados de conciencia. Entonces, lo que estamos apreciando aquí, si se fijan, lo que se creía es que el mundo, o la realidad como la percibimos, son cúpulas de, no de poder, cúpulas de nivel jerárquico, de complejidad en el manejo de la información. Entonces, en la primer cúpula, pues estaba el mundo, la realidad mundana, ¿no? La de todos los dos días, de que sale el sol, vemos las estrellas, vemos la luna, vemos, estamos haciendo agricultura, etcétera, etcétera. Pero de arriba de esa cúpula, es decir, lo celestial, que es exactamente lo que este alquimista está tratando, pretendiendo encontrarse, o alcanzar, y cómo lo va a hacer físicamente, es imposible, pero mentalmente, alterando su conciencia, la idea general, la noción, era que puedes salirte de esa cúpula, y navegarte entre las cúpulas superiores. O sea, lo celestial, lo interdimensional, lo diríamos nosotros, y entonces, llegar hasta ese nivel, de pura información, en la que, ah, mira, mira, ahí está, entonces tengo que hacer esto, aquí me están dando la respuesta, que estoy buscando tan ansiosamente, para poder llegar a la fabricación, de mi famosísima piedra filosofal, para poder realizar todo este tipo de transmutaciones, y entonces ser rico y poderoso, y ser reconocido, y entonces pasar a la historia, como el primer alquimista, que logró lo imposible, que de hecho lo es, pero en aquel entonces, eso se buscaba. En el caso de la Europa medieval, y hablando de estos temas, porque acá en Mesoamérica, es totalmente distinto, sabíamos perfectamente, cómo es que funcionaban las plantas, cómo te alteraban la conciencia, y cómo esto te podía beneficiar, en el sentido, de comunicarte con otras inteligencias, vamos a llamarle así, es decir, bueno, los espíritus de la tierra, o del cosmos, y de esta manera, ellos entablar, es lo que les digo, ellos entendían perfectamente, que tenían la comunicación directa, o sea, no requerían que, de un sacerdote, ni de un especialista, ni de alguien que se llamara a sí mismo, es que solamente a través de mí, puedes llegar al conocimiento de las divinidades, o a las entidades cósmicas, simple y sencillamente, pues, ibas y te buscabas en el campo tus peyotitos, digo, si sabías, obviamente, o si te habían entrenado, lo preparabas, te las inducías, lo ingerías, te ibas un rato al monte, y entonces apreciabas tus alrededores, y la información te llegaba, y la procesabas de manera distinta, eso sí pasa, eso, pues, por supuesto, es innegable, es indiscutible, porque como nosotros, en la época, así de manera cotidiana, pues bueno, vemos las cosas, y estamos acostumbrados, pero cuando te induces, ojo, no les estoy diciendo que lo hagan, nomás les estoy compartiendo, cómo lo hacen los demás, y lo han hecho, eso, son los antecedentes, entonces, estas personas, por ejemplo, que si tenían, buscaban información, hablando de Mesoamérica, iban con el chamán, y el chamán les decía, ¿qué tienes de inquietud? ¿qué te pasa? ¿qué quieres saber? No, es que estoy indeciso, si hacer esto, o el otro, o si desposarme con fulanita, o con esto, y aquello, y entonces el chamán, pues ya conocía, ok, este sujeto, pues trae ahí sus trips, ¿no? Trae rollos mentales, vamos a esclarecerle un poquito, hacia sus mezclas, hacia sus brebajes, y ya le decía, mira, tómate esto, te vas a la cima del cerro, y te quedas allá, toda la tarde, vas a meditarlo, y vas a encontrar tus respuestas, ah, muy bien, pues ya las personas, pues que acudían a los que sabían, a los expertos de este orbolario, y todo esto, pues entonces ya seguían las recomendaciones, se iban, subían en el trayecto, les iba pegando, les iba, ahora sí, haciendo el trastorno de conciencia, llegaban entonces, se quedaban toda la tarde, y meditaban, o sea, era una manera de meditarlo, y tratar de llegar a una respuesta, buscando la información, porque la cual estaban inquietos, que estaban intranquilos, entonces una vez que ya pasaba la tarde, se les bajaba el efecto, pues ellos tranquilamente decían, ok, ya encontré la respuesta, ¿por qué? porque se dedicó a meditar simple y sencillamente, entonces como tenía, o bueno, en este caso, en este tipo de circunstancias, o de experiencias, su visión, su conciencia, todo estaba alterado, en el sentido de que lo veía todo diferente, si ustedes quieren distorsionado, más colorido, más movido, más raro, pero eso te llama la atención, entonces te concentras, lo que le indujeron a esta persona inquieta, era que se concentrara en sus pensamientos, se pusiera a meditar, ahora, esto es importantísimo lo que les estoy diciendo, cuando las cosas se hacen de manera responsable, y cuando entiendes el por qué existen, y el por qué se aplican así, pero por supuesto que es más beneficioso, a que simple y sencillamente, ah, pues vamos a loquear, y a ver qué pasa, y a ver qué vemos, no digo, hay gente que lo hará de esa manera, pero para lo cual están diseñadas, o para lo que siempre se han utilizado, es para esclarecer la mente, o sea, para que te pongas a meditar, y veas, y entonces, ahora sí, te desconcentres, hagas un viaje de introspección, y de esa manera encuentras tus respuestas, ¿por qué? porque desde siempre se ha sabido, bueno, al menos en Mesoamérica, que tenemos siempre esa conexión con, bueno, en este caso, le decimos a la madre tierra, Tonantzin, en Nahuatl, y tenemos, no necesitamos de que alguien nos diga qué, sino que nosotros conectemos y digamos, a ver, ¿qué hago? Oriéntanme, por favor, ayúdenme, entonces de esa manera, recibes los estímulos, recibes la información, y de esa forma ya uno recibe las respuestas, pero desde siempre las tuvimos, a lo mejor es por alucinación, si ustedes gustan y quieren, y puede ser que sí, pero te ayuda a concentrarte, entonces, quizás simple y sencillamente, con que todos los días tengamos unos 15 minutos de meditación, no hace falta meterse nada, ¿por qué? porque como nos decía nuestra compañerita Cassandra, la melatonina, es una hormona producida en la glándula pineal, es una triptamina, o sea, nosotros de por sí, si nos pusiéramos a meditar, nos damos nuestros viajesotes, y hay gente que lo hace, los monjes tibetanos son el ejemplo perfecto, ellos al ejercer la meditación, secretan grandes cantidades de melatonina, esta triptamina, que ejerce efectos psicoactivos, y por lo consiguiente, se conectan con la divinidad, y por eso hacen sus rezos del, oh, perdón, porque están precisamente fomentando la secreción de la glándula pineal, de las triptaminas, específicamente la melatonina, pero bueno, punto y aparte, entonces, así desde siempre en la historia de la humanidad, se ha buscado por todos los medios, acceder a la información, de la manera que sea posible, así sea con alteración de los sentidos, o simple y sencillamente con mera meditación, ejemplo, los monjes tibetanos, pero al final de cuentas se resume en esto, en la búsqueda de la información, claro, en ciencia no les voy a decir, ah, pues para pasar, tienen que tomarse este brebaje, y me hacen un reporte, pues no, no es el caso, y no lo vamos a hacer, digo, se lo habían pensado, entonces, recapitulando, la búsqueda de la información, esto es una, fíjense, hay una novela de Lewis Carroll, bueno, este es el escritor, el famosísimo, que creó la historia de Alicia en el País de las Maravillas, ya después adaptado a un público infantil, gracias a Walt Disney, pero mencionan algo bastante interesante, que les quiero compartir, es la escena en la que Alicia se perdió en el bosque tenebroso, estaba intranquila, estaba inquieta, así como nuestros casos hipotéticos, de todas las, hagan de cuenta que este es el chamán, el que ya sabe que está medio loquito, se mete de todo tipo de cosas, pues para entablar comunicación con los espíritus y la naturaleza, bueno, así lo veo yo, entonces Alicia, que somos todos nosotros, que tenemos inquietudes, es que no sé qué hacer con mi vida, es que no sé qué hacer, es que tengo dudas existenciales, etcétera, etcétera, entonces el gatito, el famosísimo gato de Yorkshire, bueno, así se llama este gato sonriente, de acuerdo con la historia de Lewis Carroll, o el creador de la historia de Alicia en el País de las Maravillas, le pregunta, ojo, preguntas, cuestiones, incógnitas, aquí vamos cayendo en lo mismo, capacidad del ser humano innata de formularse preguntas, de siempre estar tratando de encontrar información, en base a estas mismas preguntas, entonces, en este caso la situación es, yo ya no quiero estar aquí, estoy perdida, ¿cómo le puedo hacer para poder salir de este bosque tenebroso? entonces se encuentra con este ente, con esta inteligencia, o bueno, con este personaje, y le dice, hola señor gatito, ¿podrías decirme por favor cómo salir de aquí? eso es lo que estoy buscando, esa información, entonces el gatito le dice, bueno, pues eso dependerá en gran parte de a dónde quieres ir, ojo, atención con la interacción que es importantísima, porque si se fijan, le está contestando con otra pregunta, pero esa pregunta viene con clave, a ver, sé más específica, porque si nada más eres muy ambito, es lo mismo con la investigación, por eso les insisto, hay que delimitar, hay que ser específicos, porque si lo dejan así muy general, están igual que Alicia, están perdidos en un bosque que está lleno de todo, no, 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 a ver, ok, ¿a dónde quieres ir? búsqueda de la información, muy bien, pues Alicia le contesta, de una manera muy inocente, ¿sabes qué? la verdad es que no me importa mucho a dónde voy, simple y sencillamente, sabes que dime cómo salir de aquí, y fíjense la respuesta, qué interesante y filosófica, lo que le dice el gatito de Yorkshire, bueno, pues entonces realmente no importa el camino que escojas, ¿qué quiere decir esto? es una sabiduría implícita, si tú no sabes a dónde quieres ir, pues entonces no importa a dónde te vayas, pues vas a llegar a donde sea, ¿por qué? porque no tienes un rumbo fijo, no tienes un objetivo, no tienes una meta, no tienes nada que perseguir, en este caso es muy ambiguo, es muy general, no es suficiente decir, quiero salir de aquí, ok, ¿aquí dónde? ¿dónde estás? ¿a dónde quieres ir? dime más, es más, este es el ejemplo perfecto de cuando nosotros le consultamos a Google, por ejemplo, si le preguntaran, ¿qué es la vida? ¿les vas a arrojar cientos de miles de páginas distintas y de información? ok, en base a tu cuestionamiento, aquí puedes encontrar información, que si en biología, que son el cúmulo de células, que si en filosofía, que son los eventos que pasan en la vida de un ser humano, que si en psicología, que son las acciones que haces con tu vida, o sea, si se fijan, es el bosque tenebroso y no podemos salir de él, porque no sabemos realmente qué estamos buscando, ahora, si yo preguntase a Google, y esto es un buen ejercicio que hasta ustedes lo pueden replicar, ok, ¿qué hacer con mi vida? ah, ok, ya está un poquito más específico, a ver, ¿a qué te refieres? como ¿qué hacer? ¿buscas profesiones? ¿buscas estudiar? ¿buscas prepararte? ¿buscas ser alguien? ¿buscas qué? y siguen siendo más incógnitas, a ver, sé más específico, quiero saber cómo escribir un protocolo para mi vida, más específico, ya le estamos dando más información a la pregunta que buscamos precisamente, ah, ok, para empezar hay que definir, ok, un protocolo, ¿qué es un protocolo? pues es una serie de pasos que tienes que seguir para llegar a un resultado, muy bien, ¿lo quieres enfocar a tu vida? ok, haz una planeación de la misma, ¿qué vas a hacer? son tus cronogramas, son tus, es como tus horarios, ah, pues me voy a dedicar a hacer esto, en tales días, voy a hacer ejercicio, voy a hacer aquello, voy a estudiar esto, voy a mejorar en esto también, eso ya, si se fijan, es un objetivo, lo estoy planteando más definido, a que simple y sencillamente, pues no me importa mucho el sitio, entonces realmente no importa el camino que escojas, ¿por qué? porque vas a la deriva, vas a lo que las circunstancias te vayan arrojando, te vayan metiendo, y tú no tienes ninguna injerencia, ¿por qué? porque lo permites, ¿por qué? porque no has definido muy bien lo que estás buscando, en cambio, cuando somos como los cuchillos en la mantequilla, boom, vas y cortas, porque quiero esto, este es mi objetivo, ok, ¿qué vas a hacer para conseguirlo? seguimos haciendo preguntas, pero ya lo estamos definiendo, muy bien, ok, si mi objetivo es, no sé, bajar de peso, por ejemplo, pues entonces, lo que tenemos que hacer para empezar es, mejorar mi dieta, digo, si como mucho pan, si como muchas chucherías, o porque, o bueno, vamos a decir carbohidratos refinados, refrescos y ese tipo de cosas, ¿sabes qué? se acabó, ya no puedo seguir ingiriendo todo ese tipo de alimento, porque no lo estoy quemando, apropiadamente, uno, necesito mejorar mi dieta, ojo, ya estamos delimitando, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿cuál es el objetivo? ¿cuál fue mi pregunta? ¿qué hago? ok, ¿cuál es tu, qué buscas? no, pues esto, en el caso de Alicia, bueno, salir de ahí, pero como no le dio una respuesta definida, o más bien, más información, fue muy vaga, fue muy ambiguo, pues entonces no importa lo que hagas, déjate llevar, vas a seguir dando vueltas, vas a continuar a la deriva, vas a dejar que las circunstancias te gobiernen, porque tú no has tomado la decisión de entonces enfocarte, decidirte, y ok, quiero esto, muy bien, la siguiente pregunta lógica es, ¿cómo le vas a hacer? ahí es en donde entra entonces el protocolo, así como en el caso de su tema, cuando eligieron lo que querían investigar, ¿por qué quiero? ¿por qué me interesa esto, este tema, o esta circunstancia, o saber más de esto? y ahí es en donde entonces empiezan a formular sus objetivos, y entonces ahí se pueden formular la pregunta, ok, si la hipótesis es una explicación que se necesita poner a prueba, siempre, si no, solamente se queda en hipótesis, y bien puede ser apócrifa, o bien puede convertirse en verdad, pero hay que someterla a una experimentación, en este caso, bueno, una hipótesis podemos formular, bueno, si yo sigo derecho, voy a toparme un río, por ejemplo, no sabemos, no sabemos que hay más adelante, entonces ahí sí, si le preguntara al gatito, quiero llegar al borde de un río, ah, pues síguete derecho, y vas a toparte con un río, ahí fue más específica la pregunta, porque si solamente nos quedamos así en la ambigüedad, pues la ambigüedad es enorme, es gigantesca, entonces imagínense, de lo mismo con su tema de investigación, tienen que delimitarlo, y de hecho lo estuvimos platicando el otro día, cuando estábamos analizando sus temas, pero bueno, si les parece, nos quedan diez, no sé si queda claro hasta el momento, lo que hemos estado platicando, explicando, sí, profe, todo bien, perfecto, entonces, pues muchísimas gracias, a todos ustedes, por su participación, por su paciencia, y por su estar presentes, y, ah, pues hoy es jueves, no los veo, hasta el próximo lunes, entonces hoy, sin falta, les publico en el classroom, para que vayan ahí, no hoy, ojo, tienen hasta el martes de la próxima semana, pero para que ahora, así como Alicia, no les pase, es que no sé cómo hacer mi protocolo, pues qué quieres entonces de tema, más bien tienes que definir lo que quieres investigar, pero entonces, bueno, lo seguimos discutiendo el próximo lunes, muchísimas gracias, les reitero, cuídense mucho, que tengan excelente fin de semana, y los veo lunes.